De acuerdo con el gobierno local, las obras del parque del barrio Raya Herrera avanzan en un 40% y beneficiará a las comunas 1, 2 y 3 del distrito. Un sitio importante para todo el sector, ya que circunda, está circundado por la avenida Circunvalar, sitio importante para la comuna 1, 2 y 3 del distrito. Estamos dentro de un proyecto que se llama Adecuación y Mantenimiento de Parques del Distrito de Barranca Bermeja, donde en este parque haremos adecuación y reconstrucción de los senderos peatonales, adecuación general de la zona de juegos infantiles e instalación de un juego tipo araña, adecuación general de polideportiva, instalación de la malla, reconstrucción de las obras de piso, pintura general de la polideportiva, empradización, construcción de redes de desagüe, construcción de escaleras y rampas de acceso desde la avenida Circunvalar, instalación de mobiliario urbano y muy importante para todo el distrito de Barranca Bermeja, la instalación de un circuito canino, donde todas aquellas personas que tengan sus animalitos, sus perritos, sus gaticos, van a poder venir e interactuar con la naturaleza. Será este parque el primero en tener un circuito canino, donde los visitantes podrán llevar a sus mascotas. Es un gran momento que nos da la alcaldía con este sitio donde tanto los seres humanos como los animales pueden tener un gran esparcimiento. Sea pues esta una gran excusa donde todos podamos tener ahí un sitio donde podamos interrelacionarnos con los demás animales y con todos aquellos vecinos que están en nuestro entorno. Que vengan grandes lluvias de ideas, grandes lluvias de ideas para mejorar, para que esto sea un sano esparcimiento. La comunidad del barrio La Guerrera va a tener buenos beneficios aquí referente a lo que es la seguridad del barrio y también se vamos a beneficiar los niños, la recreación de los adultos mayores, también nuestra comunidad y también vamos a tener una recreación con los animalitos. Junto a la comunidad se ha recuperado y se le ha dado vida a este espacio que en otros tiempos será aprovechado por la delincuencia.